Digo, ay, va a ser el Top 5, que yo amo. Pero ahora vas a hacer noticias. Es algo de las redes, igualmente, porque esto pasó... Pero no es Top 5. No, no es Top 5. No está más el Top 5. Sí está, va a estar. Yo quiero que vuelva. Esto es de las redes sociales, porque Wanda Nara se mostró muy buena onda con Agustín Bernasconi. Agustín Bernasconi es el líder del grupo MIA, que lo hace junto con Maxi Espíndola. Ellos son ex chicos Cris Morena, se podría decir. Son súper talentosos. Y Wanda subió esta historia, arrobándolo a Agustín Bernasconi. Con la bikini, ¿tiene audio? A ver, tiene audio. A ver. A ver si lo podemos escuchar. Es un temón. Bueno, pero vamos llegando el nuevo tema de Agustín Bernasconi y de Maxi Espíndola, que son del grupo MIA. Se recopó Wanda Nara, le subió la historia, lo robó Agustín. Ellos siempre agradecen un montón esos gestos. Está a cara lavada, está tan linda. No tiene un filtro de la hostia, también. Yo también. Pero no me digas eso. Tiene un filtro tremendo, sí. Claro, yo te intento ver. Está linda. Sin filtro también está linda. Es hermosa, pero yo también uso filtro, no me voy a hacer la natural. No hay nada sin filtro. No hay nada sin filtro. Él le pone, sos crack, muy buena onda Wanda Nara, que se copó con los chicos. Están promocionando esa canción. Están promocionando esa canción. Siempre ellos reagradecen esos favores cuando los famosos o los influencers comparten estos gestos buena onda en las redes sociales. Él creo que está saliendo con una chica igual. Qué lindo es él, ¿no? Re fachero. ¿Qué tiene colgando? ¿Qué tiene colgando? Una tapita de cerveza. ¿Viste las tapitas? Sí. Yo tengo una gorra de tapita de cerveza. Una gorra, la tengo que buscar. ¿Sabés qué? Él es el ex novio de Agustina Gazzani. Vos no sabés ni quién es el hombre igual. No, no, yo no conozco a nadie. A vos y al pato. La gente en las redes son muy conocidos. Agustina es modelo, también se la relacionan con Sebastián. Qué linda está. Chicos, dígame la verdad. No me impone, no me digas filtro. Es tan hermoso. Él ni hablar, pero mirá qué linda está ella. Hermosa. Es una bomba, Wanda. Soltera. Así que vamos a ver qué pasa. Realmente está soltera. Está soltera, separada de Mauro y Cardi. Vamos a ver si blanquea con Elegante. Si no, Elegante salió a desmentir a esta chica nueva que apareció. Pero por ahora con Agustín Buena Onda en las redes sociales. Se recopió con los chicos y los ayudó un montón con sus nuevos temas. Los ayuda, pero es la modelo de lo que están presentando, ¿o no? No sé si la modelo. No, Lili. No, capaz, capaz. Ah, capaz que está en el clip, decís. No, capaz que está en el clip. Por eso decía yo. No, pasa mucho cuando hay Buena Onda que saca un músico un tema y vos lo arrobas para discutir la canción. Eso vale un dinero, ¿eh? Vale un dinero. No, pero se los hizo de Buena Onda. Ya lo sé, por eso te digo, qué divino. Sí, re. Bueno, ¿y algo más tenés para decir? No. Sí, tenés algo más. Ahora no tenés. Ok, en un rato sigo. Vos sabés que yo...